Otra vez la rabia y el dolor, y otra vez la incertidumbre tras la confirmación del hallazgo del cadáver de Devani. Buenas noches, a esta hora hay mucho ruido y poca claridad. ¿Qué pasó? ¿En verdad Devani cayó en una coladera? ¿O la mataron? ¿Y si la mataron, quién la mató? ¿Cuatro veces la han cateado? ¿Cuatro veces? ¿Y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. Solamente existen tres formas por las que Devani pudo haber ingresado al motel Nueva Castilla. Uno, por la puerta del restaurante que da al exterior de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Si estuviera abierta la puerta del restaurante, Devani tuvo que entrar por ahí y cruzar el interior del restaurante, donde habría personal del hotel. Tuvo que caminar sin que nadie se lo impidiera para poder seguir hacia una segunda puerta que da al jardín donde se encontraba la cisterna, donde fue encontrado su cuerpo. Uno de los lugares más oscuros y descuidados del lugar, que no llevaba a ninguna otra parte, solo a las bardas del hotel. Dos, si entró por el acceso vehicular del motel, pasando el primer arco de ingreso de la carretera, forzosamente tuvo que haber tenido contacto con el área de seguridad y de registro del lugar. Área donde es habitual tener cámaras y personal de seguridad. En cualquiera de las dos opciones, debieron existir testigos del paso de Devani por el hotel, o alguien que con pleno conocimiento de las instalaciones, la haya asesinado y ocultado su cuerpo en la cisterna. La tercera versión es la que fuentes de la Fiscalía del Estado filtraron algunos medios locales desde anoche, en la que señalan que Devani cruzó el terreno del hotel para salir hacia el otro extremo y regresar a la fiesta en la que estaba en esa colonia. Para esto, sin que nadie la hubiera detectado, tendría que haber saltado la barda del hotel, que mide más de dos metros y tiene alambrado de púas. Esta versión señala que Devani cayó accidentalmente a la cisterna. El secretario de Seguridad Ciudadana de Nuevo León reconoció errores en la búsqueda de Devani. Entonces, ¿quién falló? ¿La Fiscalía? ¿Falló la Secretaría? ¿Fallaron todos por el hecho de que ya habían revisado en ese lugar y no encontraron nada? Pues es una falla humana masiva. Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasan las búsquedas en este mundo, discúlpenme. Y ante la petición que hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a la Fiscalía del Estado para que transparentara la investigación, esta noche la Fiscalía, sin dar mayores detalles de cómo murió Devani, dio a conocer la causa de la muerte. Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devani y Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de Creano. Una falla humana masiva. ¿Qué dice eso a esta hora, este viernes? Falla humana masiva. Se equivocaron muchas personas en muchas ocasiones. El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, insistió, además, en que no van a descartar ninguna línea de investigación. Pues sí, es lo que dicen las autoridades siempre que hay un caso como estos. Y dijo que si la investigación apunta a alguien como responsable, se va a hacer justicia. Pues sí, es lo que la autoridad dice siempre. Esto lo dijo el fiscal después de los señalamientos que el papá de Devani hizo contra el conductor de Didi, que aquella madrugada del 9 de abril, hace un par de semanas, la dejó a la mitad de la carretera. Después de analizarlo la Fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Cuellar, creo que se llama. Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso, no sé, díganme ustedes qué es. En donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir. Y eso estoy molesto con el fiscal. Y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos. Acuso yo públicamente a Juan David Cuellar de detonar todo esto. Porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi. Que no se debió de haber bajado, porque era un taxi de alquiler. Gracias. Gracias por ver el video.